Hola a todos, en este día quiero presentarles esta belleza de perfume me tiene enamorada, es de la marca de Avon, este es de los raras, el nombre es raras flores, lo estoy diciendo en español, es orquídea de la noche, te lo voy a poner aquí para que tú leas el nombre mejor, ahí está, ahí está el nombre, este perfume es de la marca de Avon como dije y es de 50 mililitros y es un agua de perfume, la caja como pueden ver es un color lila, un color lila bastante fuerte, entre lila y rosado mezclado, tiene en la caja unas flores, miren la caja como es y acá abajo en la área de abajo es un color como lila, lila, pelpo, violeta y esta es su empaque, viene así con esta cartoncita protegida, por lo tanto ya saben que es de un poquito más el precio, porque ya está más protegida la caja, miren la botella que belleza, esta botella es, yo quedé enamorada con esta botella, el estilo, el corte que tiene, está preciosa la tapa, todo es diferente en ella y estoy enamorada, miren la tapa como es, es como si fuera un tapón de esa de bombilla de las lámparas de alumbrar, así parece, miren que linda y el olor es rico, es un olor a gardenia y yo soy amante a las gardenias, me encanta, me encanta, me encanta, este perfume me tiene fascinada y la botella en degradado, miren que lindo, en este color violeta púlpura y después aquí queda un colorcito bien clarito, queda bella y color dorado y la tapa clear está espectacular, este perfume me tiene enamorada a mí, este perfume como dije es de la marca de Avon, vuelvo y repito, y las notas de él, primeramente salió en el año 2019, él fue salido en el año 2019 y el nombre es, son flores raras de la noche, orquídea, es una fragancia de la familia olfativa, almizcle floral amaderado y es para mujer, entonces este perfume tiene bergamota, tiene toronja, tiene naranja y pimienta rosa, tiene a gardenia, orquídea negra, jazmín, fresia, lirio de los valles, tiene también cedro, sándalo, madera de cachemira y almizcle, pero la nota que predomina en mi piel es la gardenia y a mí me encanta la gardenia, así que yo estoy enamorada con este perfume, de haberlo conseguido, este perfume pues obvio no lo conseguí aquí, sino lo conseguí aquí en Estados Unidos, una chica que trae perfumes de México y los vende aquí en Estados Unidos y yo lo conseguí con ella y estoy enamorada con este perfume, ni idea, este perfume me recuerda a un perfume de Michael Cole que también es de gardenia y yo soy loca con ese perfume y este pues ni se diga, me encantó, ay tiene ese olor tan rico, pura gardenia, gardenia es lo que yo más noto, tendrán todas las notas que yo le dije, pero a mí el olor que yo le siento es la gardenia, así que esta botella tiene 10 de 10 por la elegancia de la botella y el perfume ni se diga, es una exquisita, para mí me encanta este perfume y el olor está increíble, miren que botella más bella, miren que botella más linda, esto es una belleza, me encanta, me encanta, me encanta, miren que linda, pues esas son mis palabras sobre este perfume de la marca de Avon, flores raras, orquídea de la noche, es el nombre que tiene, aunque verdaderamente yo diría que no es un perfume fuerte, como el nombre deja de decir, no es así, es un perfume que tú puedes usar en el día, en la tarde, en la noche, cuando tú quieras, porque es pura gardenia, es exquisite en esta botella tan bella, así que será hasta el próximo video, te invito a suscribirte, activar la campanita y nos vemos, bye bye.